Lejos de ser víctimas de algo recíproco Fuimos capaces de darnos valor añadido Fuimos buscando en otras personas lo mismo Fuimos sin darnos cuenta de lo que nos hicimos Fuimos razones de más para irnos Fuimos vagones de metro vacío Evidentemente esto no pintaba bien Evidentemente esto no pintaba bien Evidentemente esto no pintaba bien Evidentemente Te echó de menos Fuimos en blanco y negro Y a todo dolor Fuimos el Oscar de honor Y efectos especiales Fuimos la envidia de los de la canta de arriba Fuimos perdiendo el miedo a jurarnos la vida Y a donde vas Si te queda una duda en países de nunca jamás Yo te llevo a la luna Y me pongo elegante Que ayuda a volver a empezar Tengo un cráter con vistas amargos Donde no hay gravedad Donde no hay gravedad Donde no hay gravedad Y respiro en tu nuca mi amor Donde no hay gravedad Si te queda una duda en países de nunca jamás Yo te llevo a la luna Donde no hay gravedad Y me pongo elegante Que ayuda a volver a empezar Donde no hay gravedad Y respiro en tu nuca mi amor Y respiro en tu nuca mi amor Y respiro en tu nuca mi amor Donde no hay gravedad Donde no hay gravedad Y me pongo adelante que ayude a volver a en verdad Te voy a contar con mis cosas más donde no hay la edad Y yo respiro en tu boca, mi amor Yo respiro en tu boca, mi amor Amigos para siempre, ay, 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 ay Amigos para siempre, ay, 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 ay Amigos para siempre, ay, 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 cuélgate, cuélgate, cuélgate no vas, cuélgate cuélgate, cuélgate, cuélgate